Arrimadas, de ello vamos a hablar con Borja Negrete de Voz Populi. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Además, creo que es la primera vez, por lo menos conmigo, por lo menos en la segunda dosis, conmigo es la primera vez que te tenemos. Hoy ha seguido este tema de Inés Arrimadas. Había dudas de si podía entrar en las filas del Partido Popular o no y finalmente, pues ha sido que no, Inés Arrimadas ha anunciado hoy que abandona la política. ¿Qué nos puedes contar así de esta decisión? Sí, la verdad es que Inés Arrimadas tenía esta decisión tomada ya desde hace un tiempo. Es una decisión que conocía su círculo más cercano, gente que es muy amiga suya en el partido como Begoña Villacís y también es verdad que obviamente se han precipitado todos los acontecimientos con el adelanto de elecciones de Pedro Sánchez, con ese batacazo que se ha pegado Ciudadanos en las municipales, principalmente en el Ayuntamiento de Madrid, donde tenían muchas esperanzas en que saliera adelante Begoña. Y sí, Inés Arrimadas se considera que ya ha cumplido un ciclo en la política, que ya es consciente también de que se han cometido errores al frente del partido. Ya quiso dar un paso atrás en esas primarias, en las que finalmente se quedan con la dirección del partido, Patricia Guas y Adrián Vázquez. Y bueno, básicamente pues ella ha tenido un perfil bastante bajo desde entonces, desde principios de este 2023. Sí que es verdad que siendo más activa en su labor como portavoz en el Congreso, pero metiéndose muy poco en asuntos internos del partido. O sea que digamos que era una crónica de una salida anunciada. Además, ella siempre ha dicho muy claramente que no iba a ir al PP y lo dijo en varias entrevistas antes. Es verdad que ya nos lo esperábamos sobre todo después de que cuando Ciudadanos anunció que no iba a concurrir a estas elecciones generales, sino que iba a esperar para las europeas, no estaban en esa rueda de prensa ni Inés Arrimadas ni tampoco Begoña Villacís. Que esto fue un poco llamativo, ¿no? Si a ti te llamó la atención en ese momento. Sí, sí, ahí estuve yo también ese día. Y bueno, es verdad que Inés Arrimadas sí que estaba en lo que es la sala donde se hacen las ruedas de prensa de Ciudadanos. Estaba lo único que abajo y como al fondo, como también un poco en ese perfil bajo que decíamos antes. Es algo que incluso se le preguntó en la rueda de prensa al secretario general, a Adrián Vázquez, que por qué no estaba Inés Arrimadas ahí arriba con el resto de miembros. Y la respuesta fue que solamente estaban los miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos. Y en cuanto a Begoña Villacís, ella sí que ni siquiera estaba en la sala. Ella se marchó antes de que empezara la rueda de prensa. Vimos a través del escaparate del edificio de la sede de Ciudadanos cómo se iba a caer abajo marchando. Entonces, sí, ha sido pues la verdad que también fue un poco un pronóstico de lo que está sucediendo estos días. Finalmente, ya hemos conocido que ha abandonado la política. Es cierto que se la ha visto, vamos, yo la he visto bastante emocionada y afectada, ¿no?, pues cuando ha hecho este anuncio. Por cierto, que lo tenemos en vídeo. Vamos a verlo si quieres y ahora sí te parece si comentamos algo más. Muy bien. Como ustedes saben, en Ciudadanos hemos decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio que se han convocado de manera anticipada. No presentarse a esas elecciones es una decisión. que no solo comparto plenamente, sino que he defendido con firmeza en todos los órganos de decisión de mi partido. Es una decisión difícil, pero es la decisión más responsable para España y más inteligente para el espacio de centro liberal en nuestro país. Hasta aquí les he comentado una decisión política que ustedes ya conocen, pero ahora comparto con ustedes una decisión personal y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. En estos diez años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban, decía Inés Arrimadas. Es una intervención de seis minutos, se ha extendido bastante y no lo vamos a poder poner todo, pero era ese momento en el que anunciaba que se iba y no ha admitido preguntas de los periodistas. Bueno, en parte de eso lo entiendo, porque ella quería hacer ese broche final con ese discurso y no entrar ya en lo que le pudieran preguntar los periodistas. No sé si habéis podido hablar luego con ella o os ha contestado a algo. Sí, luego cuando ha terminado la rueda de prensa hemos podido estar ahí en el pasillo y hablar un poco con ella y tal. Ella estaba muy emocionada y sobre todo estaba muy agradecida también, porque ella sabe que lleva más de una década dedicándose a la política. Entonces, al fin y al cabo, la política es algo que engancha bastante. Quien lo prueba, luego coger la puerta de salida es complicado por todo lo que ello conlleva, la atención mediática, la relación con compañeros, con periodistas también. Entonces, la verdad es que ella se mostró muy agradecida con la prensa, con cómo se había portado la prensa con ella. Ella luego volvió a subrayar que su intención era dedicarse al ámbito privado, que tiene su puesto en la consultora en la que trabajaba hace más de diez años, a la que dejó para dedicarse a la política, que se puesto hasta ahí, aunque no descarta y tiene abiertas otras posibilidades, aunque no llegó a aclarar tampoco exactamente a dónde se quería ir y tal. Pero vamos, y también dijo que no había habido ninguna llamada del PP después de lo que había pasado en las elecciones. Eso también lo dejó claro. Vamos, que está claro que en el Partido Popular tampoco es que estuviesen muy interesados con que pasara a formar parte de sus filas. Hay otro artículo, Borja, que has publicado también en Voz Populi, que tiene que ver con el CIS, porque si además de que constatamos la debacle del Partido Socialista y de sus socios el pasado domingo en los Comienzos Autonómicos y Municipales, también constatamos que el CIS y la cocina de Tezanos una vez más se había vuelto a equivocar, aunque bueno, no nos pilló a ninguno por sorpresa. Lo que nos preguntamos todos es, ¿cuánto nos está costando, cuánto nos sigue costando el CIS, la cocina de Tezanos, para que siga mintiendo a unos pocos inocentes que serán los que todavía se lo creen? Yo siempre digo que el CIS de Tezanos es como el hombre del tiempo antiguamente, que siempre pasaba lo contrario de lo que decía. Siempre cuando el hombre del tiempo decía que iba a llover, hacía sol, ahora ha sido tan más, es verdad, pero hubo un tiempo en que fue así. Y eso es un poco lo que pasa con el CIS de Tezanos. El CIS de Tezanos nos ha costado, desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, la friolera, de 33,8 millones de euros, es decir, casi 34 millones de euros. Esto es una cifra completamente récord. O sea, para que nos hagamos una idea, el presupuesto del que goza el CIS de Tezanos este año, este 2023, es de 15 millones de euros. Ya al principio del año lo habían presupuestado en 12 millones de euros, que ya era una cifra récord, y el gobierno consideraba que el CIS necesitaba un suplemento de crédito para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, le inyectaron otros 3 millones más, hasta los 15 millones. Esto, para que nos hagamos una idea, es el triple de lo que utilizaba un gobierno de Mariano Rajoy o un gobierno también de Zapatero, que en aquellos tiempos el gasto del CIS solía estar alrededor de los 5 millones anuales. O sea que sí, que estamos ante el CIS más caro de la historia y a su vez el menos creíble, porque ya la verdad es que el currículum de desaciertos es tan larga como la lista esa que enseñaba una vez Albert Rivera en un documental, en un debate, que era una lista que llegaba hasta fuera de cámara, pues igual. Veremos qué es lo que pronostica el CIS para estos comicios del próximo 23 de julio. Muchísimas gracias, Forja Negrete, por estar con nosotros y te leemos en Voz Populi.